Buen día ¿Cómo te llamas? Sol ¿Y vos? Lucas ¿Y están contentas aquí? Sí No queremos ir más ¿En serio? Sí, no queremos quedar acá El campo es divertido por acá ¿Por qué es divertido? Porque hay pasitos, hay un campo Y es divertido cuando los amigos vienen y juegan acá Porque están todos y nos conocemos más rápido Ahí son los amigos nuevos Porque el alquiler no es igual Porque ahí hay poco espacio Y hay un poco hasta el lado No hay fondo, no hay patio para jugar Y acá hay muchos lugares Valentina Juego con mis amigos Sí, con mi abuela Con mi hermano, con mi papá Con mi abuela, con mi abuelo, con mi tío Jugamos a las mamás A los bebés A muchas cosas ¿Van de pesca? Sí ¿Y qué pescan? Muchas peces ¿Peces? ¿Pescaste un pez? Sí ¿Qué hay un lago por acá? Sí ¿Cerca de donde están ustedes? ¿Tenés un lago? Sí ¿Y vos qué le pedirías a la gente? Que sean buenos Que por favor, que no nos desalojen Si, ven, si, ven Voy al camino de Belén El burrito se avalea Al camino Al camino de Belén Que por así Se acuerda Al camino de Belén Al camino de Belén Gracias.